¡Eh! ¿Qué rollo amigos? El día de hoy amigos les voy a enseñar a hacer un pan que se llama almeja rellena de crema pastelera. Es una receta muy fácil de elaborar. Bueno, primeramente vamos a hacer nuestra crema pastelera, ya que tiene que enfriar para poder decorar nuestro pan. Una vez habiendo hecho nuestra crema pastelera, vamos a ponerla en esta parte para que se nos vaya enfriando. Ya que pues si la ponemos así de caliente, lo que va a cocionar a nuestro pan es enlamarse, es enlamar. Para hacer esta receta vamos a ocupar 2 litros de aceite y un recipiente donde lo podamos echar. Ya que esta receta pues no horneada, sino freída. Vamos a echar a nuestra batidora primeramente 3 kilos de harina. 1 kilo de azúcar estándar. 80 gramos de levadura. 30 gramos de sal. 10 huevos. Vamos a echar también 120 gramos de mantequilla o margarina. Y por último, un litro de 350 mililitros de leche. Como ya saben, el procedimiento de cada masa, vamos a darle a que se bata 15 minutos. Ojo, si usted ve que la masa está un poco aguada, ya que dije 10 huevos, y tiene mucho que ver el tamaño del huevo en muchas de las ocasiones, puede echarle un poco más de harina, para que la masa agarre esa consistencia que nosotros queremos. A esta masita le puede echar usted lo que es vainilla, hay uno que se llama esencia de nuez, le puede echar incluso hasta esencia, un churrito de esencia de naranja, para darle ese toque de sabor. Pero pues eso ya sería a criterio de cada quien, o el sabor que usted quiera tener en su masa. Aquí tengo ya la masa en el tablero, voy a pesar mi bastón en 3 kilos 250 gramos. Aquí tengo ya mis dos bastones, de cada bastón me salen 36 bolitas, así que van a ser 72 almejas en total, de esta receta que les estoy dando. Si usted quiere hacer lo que es la mitad nada más de la masa, que viene siendo 36 bolitas, pues aquí les dejo la receta. Y si solamente quiere hacer 18, de 18 a 17 almejas, la receta es esta. Voy a partir mi bastón en la cortadora. Como podrán ver, me salieron ya las bolitas partidas, 36 bolitas. Para los que no tengan cortadora, puede empezar su masa en 180 gramos, para sacar lo que son dos bolitas, o 90 gramos cada uno. Vamos a agarrar un poco de harina y vamos a rociar en nuestra charola, para empezar a moldear bola por bola e irlas acomodando aquí, para esperar para darle de reposo que se hinche. Vamos a moldear nuestra bolita, vamos a aplastar un poco nada más, para irlas acomodando en nuestra charola. Me gustaría saber cómo se le nombra en otras partes, ya que pues aquí también se le conoce de otra forma. Nada más que omito el comentario, por respeto, puede ser ofensivo para algunas personas. Ya una vez habiendo llenado nuestra charola, vamos a dejar que repose y que haga su trabajo la levadura, durante más o menos 30 minutos. En 30 minutos la checamos y si ya aflojó, es tiempo de poner nuestro aceite en la lumbre, a calentar, para empezar a freírlas. Aquí podemos ver que ya nuestras bolitas ya aflojaron, todavía les falta inflar, pero mientras podemos ir poniendo nuestro aceite a fuego lento, para de aquí que terminen de hinchar, pues ya tenemos nuestro aceite listo. Para calar nuestro aceite vamos a agarrar un pedacito de masa de la que nos sobró y la vamos a echar en nuestro aceite. Si la masa sube para arriba burbujeando, es que nuestro aceite ya está listo para empezar a freír nuestra almejo. Vamos a agarrar con cuidado nuestra bolita y vamos a irlas echando a nuestro aceite una por una. Vamos a dejar que repose y ya cuando esté agarrando color abajo vamos a voltearla para que se cueza de la otra parte. Es importante decirles que el aceite tiene que ser a fuego lento, para que nuestra almeja al momento de que caiga el aceite, pues se cueza bien o se fría bien. Una vez que se hayan estilado bien nuestras almejas y enfriado, vamos a partirlas de una por una a la mitad. Para que las partimos, pues para adentro echarle lo que es nuestra crema pastelera. Después de partirla vamos a pasar a azucararlas con la azúcar que ya tenemos preparada con canela. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya por último nuestro paso final será echarle nuestra crema pastelera para que nos quede ya de esta manera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos de mi parte sería todo, espero les sirva esta nueva receta y no se olvide, denle like, comenten, compartan y nos vemos en una próxima receta. Adiós. Gracias por ver el video.